Bueno amores, como habéis visto en el título Hoy os traigo un nuevo ASMR En el cual vamos a comer pizza Este es un vídeo que me lo han pedido muchas personas Y a pesar de que estoy intentando comer más sano últimamente Me voy a saltar otra vez la dieta por vosotros Así que para el vídeo de hoy tengo por aquí preparada una pizza 4 quesos Esto, aunque no lo parezca, es una pizza carbonara Lo que pasa que yo le he añadido un poquito de rúcula por encima Para darle así un poquito de saborcito a rúcula Nada, creo que vamos a empezar con esta La verdad es que creo que es la primera vez en 6 o 7 años que me como una pizza de estas Porque, bueno, primero que todo uno suelo comer pizza y pizza 4 quesos La verdad es que nunca he sido muy, muy fanática Uy, nena Pero la verdad es que tiene buena pinta Y huele muy rico Creía que llevaba chorizo o algo de eso, pero no Lleva como espinaca, queso y trocitos de tomate Eso ha quedado con un trozo de papel Y me gusta No, 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 no No, no Lo he hecho Lo he hecho Es La verdad es que yo estilo Aunque parezca increíble, mi parte favorita es la corteza de aquí, no sé por qué me gustó. Vale, vamos a coger otro trocito, nena, los he cortado un poquito mal porque no se despega muy fácil, pero bueno. Se me ha quedado este trocito sin queso. No, 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 no. Uy, nena, me estoy llenando ya. Vale, esto me da perecer, lo he cortado en dos trozos, así que me va a tocar comerme este pedazo. Huele muy rico. Qué buena pinta, nena. En el paquete ponía carbonara, pero muy carbonara no es porque aquí vamos a salsa de tomate que es salsa carbonara, pero bueno, está muy rica. Huele muy rico. Huele. Huele. ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacerle un sándwich Parece un toquito Uy, nena, no puedo un mes Voy a explotar, no puedo No creo que me la pueda terminar Pero le voy a pegar un par de bocaos más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amores Hasta aquí el vídeo de hoy Estoy súper lleno Espero que os haya gustado Si os ha gustado no olvidéis darle like Suscribiros a mi canal Y darle click a la campanita Para no perderos ningún próximo vídeo Y nos vemos muy muy pronto ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.